Si está buscando información sobre cómo ser un cuidador y qué recursos están disponibles para usted, visite caregiver.org. Encontrará hojas informativas y videos sobre condiciones de salud y enfermedades. También puede aprender sobre el manejo de la atención diaria y el cuidado personal. También ofrecemos talleres y clases gratuitos sobre temas relacionados con el cuidado. Family Caregiver Alliance entiende cómo brindar apoyo a cuidadores familiares. Para obtener más información, visite caregiver.org hoy.